¡Franco Mendoza! Otra vez, Franco Mendoza Todas las jugadas nacen de los pies de Franco Mendoza Le iba de cabeza, se luce el arquero Una gran atajada de Rodríguez En verdad que estuvo más cerca de ganarlo fue Minero Tuvo una Melgar con esta Laura responde Bueno, la plata pasa por un costado Tuvo una atajada espectacular, Laura Tuvo una espectacular el arquero de Minero Vamos a jugar el segundo tiempo Va a llegar otra vez Franco Mendoza El cabezazo, la base, el poste Increíble lo que se perdió Pizano, exactamente, Eric Sí, después no fue Fajardo Otra vez, la pelota parada a Minero le está funcionando Esta vez no entró la pelota, pero genera con pelotas paradas mucho Rodríguez que se hace, se fuerza Otra para Minero Este me parece que es Ricky Pérez El remate de Leiva El disparo por un costado Se esperaba la gente en la tribuna porque no llegaba a la bola Mira está, Checho, de cabeza, el arquero Muy bien el arquero Carlos, Laura Toda la experiencia del Ancash Otra vez Franco Mendoza De milagro no entró esto Fue 0-0 pero fue movido y entretenido el partido entre Minero y Melgar Última jugada del partido Estuvo mucho más cerca de verdad Minero Bueno, así no se puede jugar Nosotros creo que vamos a procedirnos a Matucana Porque con esta gente que viene a joder En vez de estar apoyando al equipo Que ustedes bien han visto que hasta el último Hemos estado dando un cinturón por ganar Y vienen acá a silbar Y bueno, no se, que quedan Pues no se, que ven entonces el Manchester, el Real Madrid Nosotros somos un equipo humilde Que estamos tratando de hacer bien las cosas Pero bueno, así con esta gente Que yo realmente no, no, no Así no puedo jugar No le falta razón a Carlos, Laura Antes de proseguir hay que decir que El cuadro de Esporancas le ganó Esta tarde 2-1 alianza atlético de Suyana Con goles de Carti y de Vera Golazo en de Vera Descontó a Skoy para Suyana Y el partido que no se jugó por un tema De fuerza mayor Por el tema este de los vuelos Que no se pueden hacer al Cusco Silenciano contra Gales No pudo viajar el Galvez al Cusco Ahora sí, despachate, despachate Está la tabla de posiciones Con unos números horrorosos en amarillo Pero ahí están Primero San Martín con 7 puntos Y después 3 equipos con 6 unidades El alianza atlético, Sporting Cristal y el Esporancas Después viene el universitario con 5 Minero con 4, Melegar con 4 Números rancheros me dicen aquí por interno Cienciano en la mitad de la tabla Pero con un partido menos Hay varios equipos que tienen 2 partidos solamente Ahí está el Aurich también con 2 unidades Al igual que el Bois Sí, Boloñesi, Alianza Lima, Galvez y Vallejo Cierran la tabla Hasta aquí todos sumaron Sí, 4 equipos tienen 2 partidos Cienciano, Boloñesi, Alianza y Galvez Sí La próxima fecha del campeonato La cuarta tiene estos partidos en La cuarta fecha Universitario recibe Esporancas San Martín ante Aurich Galvez ante Cristal Melgar ante Cienciano Vallejo en Trujillo contra el Minero El Bois en el Callao contra Boloñesi Alianza Atlético de Suyana Ante Alianza en el horno de Suyana Vamos a la pausa y venimos Los dos 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 Gracias por ver el video.